... Saludos, es lunes 1 de abril, comenzamos. Ana Mestra anuncia la apertura de los quirófanos por la tarde contra las listas de espera. La delegada del Gobierno andaluz ha anunciado la puesta en funcionamiento del plan de choque activado por la Junta de Andalucía con 25 millones y medio de euros de presupuesto. La Junta de Andalucía ha activado este lunes el plan de choque aprobado por el Gobierno autonómico contra las listas de espera en la sanidad pública. En la provincia son 21.072 pacientes. Las primeras actuaciones se dirigen a reducir el listado de personas pendientes de una intervención quirúrgica. Con este objetivo se abrirán por la tarde los quirófanos, según ha informado la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre. Así será por primera vez en los hospitales Puerta del Mar de Cádiz y San Carlos de San Fernando, donde podrán realizarse operaciones desde por la mañana para los casos más graves o complicados hasta las 10 de la noche. Las tardes se dedicarán a aquellas intervenciones que supongan menos tiempo de operación y recuperación. Ana Mestre ha destacado que el plan de trabajo en estos dos centros hospitalarios se ha diseñado optimizando los recursos humanos y materiales y se aplicará también a los sábados y domingos, cuando sea necesario. El anterior Gobierno ha sido incapaz de dar respuestas. Por eso es prioritario para el nuevo Gobierno de Andalucía el que, implementando medidas y el poniendo en marcha estos planes de choque, será posible tener una mejor asistencia sanitaria. Donde sí está previsto ya un aumento de la plantilla hasta duplicarla es en los centros hospitalarios del campo de Gibraltar. Según la delegada del Gobierno andaluza, Ana Mestre, ha apuntado que es en esta comarca donde se ha detectado un mayor colapso del sistema y, si se necesita, se realizarán acuerdos con otros centros hospitalarios privados para eliminar las listas de espera. Se está trabajando también para duplicar la plantilla y para acordar la colaboración con otros centros hospitalarios, si fuera necesario. El Hospital de Puerto Real se está preparando para incrementar el número de operaciones por las tardes por encontrarse a día de hoy con serias carencias, según Ana Mestre, quien ha recordado que este centro es el único que queda con tres pacientes por habitación. La responsable del Ejecutivo andaluz ha señalado además que el Hospital de Jerez estaba funcionando al 50% de sus posibilidades, por lo que se iniciará un aumento de su rendimiento. El rendimiento funcionando está prácticamente en el 50%. También, por tanto, vamos a poner en marcha medidas para poder aumentar la actividad quirúrgica. La delegada de la Junta ha recordado que este plan de choque contra las listas de espera del SAS contará con un presupuesto de 25,5 millones de euros para la comunidad autónoma y será la antesala del plan especial de verano. Ana Mestre ha apuntado además que desde el 6 de marzo los usuarios tienen acceso a través de Internet a la situación de las listas de personas pendientes de actuación sanitaria por cada centro del Servicio Andaluz de Salud. Aprueban las obras de emergencia las murallas del Castillo de Santa Catalina por 246.000 euros. El Consejo de Ministros atiende la declaración de emergencia para la reparación de los daños de los temporales marítimos de enero y febrero. Los trabajos se centran en asegurar la muralla para evitar la caída de sillares y proceder a su apuntalamiento. En este sentido, han recordado que los efectos del temporal ocasionaron roturas en varios tramos de las murallas pertenecientes al baluarte del Castillo de Santa Catalina, catalogado Bien de Interés Cultural. Y cambiamos de asunto. El expediente por exceso de ocupación de superficie de los chiringuitos sigue adelante. El equipo de gobierno defiende su competencia en la aplicación de la normativa urbanística. Nuevo capítulo en el cruce de declaraciones sobre la situación administrativa de los chiringuitos de playa en Cádiz. En esta ocasión, empresarios y ayuntamiento han vuelto a intercambiar acusaciones sobre la legalidad de la situación de estos establecimientos de playa. Desde la patronal del sector han cuestionado la competencia del ayuntamiento en la imposición de sanciones a los chiringuitos. Según los empresarios, la denuncia presentada contra el concejal Martín Vila por presunto delito de prevaricación impide que la Administración Municipal pueda multar a los chiringuitos. Un argumento rechazado por el concejal de urbanismo que, a pregunta de los medios, ha explicado que sigue su curso el expediente por exceso de ocupación de la superficie de la playa. La propia demarcación de costa apoya esta interpretación, apoya esta tesis y también la Junta de Andalucía, a través de la guía de criterios técnicos para la ocupación de dominio público marítimo terrestre, también entiende que los planes generales son los que marcan la superficie máxima a ocupar. Así que, como he dicho siempre al principio, el expediente de restitución a la legalidad de los chiringuitos está inmaculado. Se ha seguido con pulcritud. Los técnicos municipales han dado plazos de audiencia. Es un tema que no presenta ningún tipo de controversia desde el Ayuntamiento y, por tanto, seguiremos. Según ha argumentado Vilay, en base al expediente en trámite, uno de los chiringuitos ha procedido al desmontaje de la parte que excede a lo que marca la normativa municipal para restituir la legalidad. El Ejecutivo Municipal marca que los establecimientos de playa pueden ocupar un máximo de 150 metros cuadrados, según el PGO vigente. La ciudad de Cádiz luce su condición de comunidad azul. Los responsables del proyecto internacional han destacado los beneficios de la campaña Progrifo. La capital es la primera localidad de España a lucir esta distinción que reconoce la buena gestión pública del agua. Los representantes de esta empresa que han visitado estos días Cádiz han subrayado cómo la campaña Progrifo de Aguas de Cádiz y el Ayuntamiento sirve de ejemplo para otras capitales del país. Cádiz es en su vocación de invitar al ciudadano a valorar y utilizar el agua pública. Y continuamos con otros asuntos. El Partido Popular se presenta en Cádiz como equipo ganado. Los populares en la provincia presentan sus listas al Congreso y al Senado en la capital frente al Monumento de la Constitución de 1812. Con las elecciones nacionales a la vuelta de la esquina los partidos arrancan motores y comienzan a celebrar actos pre-campaña. Uno de los primeros ha sido el Partido Popular de Cádiz que ha elegido el Monumento a la Constitución de 1812 en la capital para presentar sus candidaturas de la provincia a las cámaras. Sin duda alguna es un momento muy especial y hemos escogido un lugar muy especial. Hemos escogido como símbolo de nuestra España constitucional nuestro Monumento a la Constitución de 1812. El presidente del partido en la provincia, Antonio Sanz, se refirió a estas listas como el equipo ganador que va a luchar por cada uno de los municipios y por el desarrollo de Cádiz en su diversidad. Hoy presentamos un equipo ganador, hoy presentamos un equipo preparado para gobernar, hoy presentamos un equipo comprometido con la provincia de Cádiz y dispuesto a luchar por la provincia de Cádiz para su crecimiento, para el empleo y para la prosperidad de la familia gaditana. María José García Pelayo, cabeza de lista del Congreso y José Ignacio Landaluce al Senado reivindicaron el voto útil y el voto necesario para el Partido Popular, que aseguraron es el partido del crecimiento económico y el empleo. Actualmente el Partido Popular cuenta con tres senadores y tres diputados nacionales por la provincia de Cádiz, unos resultados que los populares buscan superar en las próximas elecciones el próximo 28 de abril. Y vamos ahora, como siempre, con la información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana, en la bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 21 grados de máxima y los 10 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán de poniente en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con bancos de nieblas en el estrecho. Las temperaturas máximas en ascenso fluctuarán entre los 22 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 4 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante tendiendo a flojos variables en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y terminamos con un último apunte. El barrio de la Laguna ha vivido una jornada cofrada histórica. Después de 40 años, el Cristo de las Cinco Llagas ha vuelto a procesionar por las calles de la ciudad. Desde que se conoció la noticia, la feligresía ha vivido la cuaresma de 2019 con una ilusión especial. El párroco, el padre Cristóbal Flor, ha convertido, sin pretenderlo, a hacer a la parroquia de Santo Tomás protagonista de esta época. Pero es que no era para menos. Cuatro décadas habían pasado desde que la parroquia no convocada al rezo del Viacrucis por las calles de la feligresía. 40 años desde que la imagen del Cristo de las Cinco Llagas bajase del altar mayor para estar cerca de sus devotos. Y al fin, el cuarto viernes de cuaresma, sucedió el milagro. El crucificado ha presidido el rezo viadoso por las calles de la feligresía, acompañado por numerosos devotos. Muchos feligreses de Santo Tomás. Otros feligreses de otras parroquias cercanas a esta iglesia. Además, no faltaron a esta cita histórica en la del barrio de La Laguna, cofrades y curiosos que querían ser partícipes de este instante. Durante toda la jornada, el Cristo de las Cinco Llagas permaneció en Besapie, recibiendo la visita de los vecinos del barrio y de los alumnos del Colegio Amor de Dios, implicados también en esta celebración. Ya por la tarde, al término de la misa, la imagen presidió el rezo del Viacrucis portado por la cuadrilla de cargadores en La Pasión, que se había ofrecido voluntariamente a llevar al Cristo. En silencio, con respeto y con el recogimiento que se merece este acto, se fueron rezando cada una de las estaciones por el barrio. Un camino marcado este año hacia las afueras de la ciudad, camino a la parroquia de San Servando y San Germán. Una hora y media después, la imagen regresó con la alegría de haber cumplido y con la ilusión de que el cuarto viernes de cuaresma de 2020 vuelva a producirse la misma imagen. Porque en Puerta Tierra también se vive la cuaresma. Y esto es todo por el momento. Ya saben, más noticias a partir de las ocho y media de la tarde con nuestro compañero Nacho Limón. Les esperamos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!